Es un gusto acompañarles nuevamente en Noticiero Mingov para presentarles la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. Representantes de Naciones Unidas se reunieron con el tercer viceministro para garantizar su apoyo a los programas de prevención de la violencia y el delito. El tercer viceministro Carlos García Rubio sostiene una reunión con delegados de cooperación internacional, quienes ofrecen y reiteran el apoyo al Ministerio de Gobernación en programas de prevención de la violencia. Viendo las prioridades que están incluidas en este plan de trabajo del viceministerio, hay una gran coincidencia con las estrategias que también desde Naciones Unidas incluimos en nuestro marco de cooperación. Entonces vamos a trabajar muy de la mano en apoyo a las prioridades, como ya lo estamos haciendo, pero se va incluso a fortalecer y ampliar esa cooperación de Naciones Unidas con el tercer viceministerio de prevención. Yo pues quiero felicitar al tercer viceministerio por el trabajo que están realizando y como dije, por todas las prioridades y estrategias que han definido, que creemos que están muy bien enfocadas para atender todos estos temas que tienen que ver con el crimen, la violencia, la inseguridad ciudadana, la conflictividad. Así que en todos estos temas nosotros como Naciones Unidas vamos a brindar nuestra cooperación. La Coordinación Residente de Naciones Unidas en Guatemala dio a conocer que el objetivo es continuar con el fortalecimiento del trabajo para evitar la violencia en contra de la niñez y las mujeres y mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones. Personal del Ministerio de Gobernación participó en el taller Implementación de Datos Abiertos organizado por el cuarto viceministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones. Con la finalidad de continuar con la política general de gobierno, hoy se desarrolló el taller sobre la implementación de apertura de datos abiertos y quien tuvo el honor de presidir e inaugurar dicha actividad fue el cuarto viceministro de Tecnologías del Ministerio de Gobernación, Aldo René Ordóñez Ugarte. Hoy estamos preparando esta conferencia para entender y para diferenciar lo que realmente es un dato abierto y lo que es una información que podemos o no publicar de acuerdo a la ley de acceso a la justicia común. También estamos aquí porque ya hace el acuerdo gubernación de 250-2021, pues lo seguimos un poco a acertar, llamó a la reemplaria de acelerar los datos de datos abiertos, a la ley de acceso. Porque se nos está始mando que en formato sobre esto, emitemos o presentemos muchos de los datos que están importantes para formular la transparencia y la democion del proyecto. Entonces, realmente, la Intensión de la Ciudad de Estadística es una bienvenida, porque en esta manera es para que ustedes tenen conciencia de la importancia que tienen ustedes para que esto llegue a iniciar. Ordoñez Ugarte, además, recordó. Y, por todo, ahora, nuestro Presidente de la Revolución de Caracas, invitado a todos nosotros a tener esta actitud en el sentido de cumplir lo que establece la ley. Y, sobre todo, si ya tenemos una política que no le da a los abiertos que nos va a abrir la puerta para poder hacer, pues, enhorabuena. Estos son los resultados de las acciones realizadas por la Policía Nacional en las últimas horas, en donde se reporta la incautación de 53 armas de fuego, la captura de 114 personas sindicadas de diferentes delitos y la recuperación de dos automóviles y una motocicleta con reporte de robo. Siempre es importante que usted recuerde los números de denuncia. 110 de Policía Nacional Civil, 1561, 1574 y 1518 del Ministerio de Gobernación. Tu denuncia es muy importante. Estas no son solo municiones. Estas balas cobran vidas. Un arma puede desarmar tu vida. Tener un arma es una gran responsabilidad. Disparar sin causa justificada es un delito castigado, con uno a tres años de prisión y multa inconmutable. No te arriesgues. La tenencia ilegal de un arma de fuego, artesanal o hechiza y sin registro, es penada con cinco a ocho años de prisión y multa inconmutable. Todos somos prevención. Ministerio de Gobernación. La Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, impartirá un diplomado virtual a elementos de la Policía Nacional Civil sobre investigación científica en ciencias forenses. De forma virtual, 20 agentes se estarán capacitando en el curso de investigación científica en ciencias forenses impartido por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA. Indicó la oficial primero de Policía Nacional Civil, María Figueroa, directora interina de la Escuela de Especialidades de la Policía, de la Subdirección General de Estudios y Doctrina. Quiero comentarles que inicia el 19 de abril hacia el 31 de mayo, que va a ser la finalización del mismo. La modalidad virtual por el tema de protocolos de COVID y las prohibiciones del gobierno central. La plataforma que se va a utilizar es el portal de educación científica de la Agencia Nacional de la Policía de Corea. Asimismo, el objetivo es compartir las experiencias y conocimientos de Corea en materia de ciencias forenses e investigación científica y tecnológica. Fueron 20 personas las afortunadas. En este curso contamos con la presencia de cuatro damas y 16 caballeros. Y actualmente se dio inicio a partir del día de ayer. Y para eso, el día de hoy, tenemos a bien dar por inaugurado el curso. Por su parte, Roberto Jiménez, oficial segundo de Policía Nacional Civil, expresó su agradecimiento. Agradezco a la cooperación internacional de Corea COICA por la oportunidad que me brinda en poder participar en este curso virtual de investigación científica, de ciencias forenses, el cual tengo grandes expectativas, poder aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica con el personal que tengo bajo mi mando. Medidas de seguridad al ingresar al hogar para prevenir el coronavirus COVID-19. Al entrar a casa, quita tus zapatos, desinfectalos y cámbialos por otros. Lava tus manos con agua y jabón o un gel antibacterial. Desinfecta tus objetos personales como billetera, teléfono celular, lentes y llaves. Quítate la ropa, métela en una bolsa y lávala lo más pronto posible. Antes de saludar a tus seres queridos, date una ducha. Para cualquier duda o consulta, recuerda que cuentas con los números telefónicos 1517 o 1540. Juntos saldremos adelante, unidos contra el coronavirus. Ha sido un gusto presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y Sus Dependencias en Noticiero Mingov. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.mingov.gov.gt en donde encontrará información de actualidad. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!